Tres semanas del día, tiene que ser. Tres segundos. Cabeza, cuello, pulso de la arterial, piernas que están hacia abajo. Tres semanas. Tres semanas. Tres semanas. Tres semanas. Entonces no hay ninguna transformación a nivel de la cabeza, todo normal. Hay un cerro corazón que está haciendo, la parte de acá, la parte de la mano. Y la parte del condom, también está todo intacta, no hay ninguna transformación. Toda esta parte redondita en la barriguita del día. 104 gramos está haciendo todo el día. Todo el quiraminático está dentro de la normal. Todo bien lento. No se te cae con tu control de nada más. ¿Sabes cuándo está bien, no? Oporque, nueve centímetros. ¿Sabes cuándo está bien, no? Oporque, nueve centímetros. ¿Sabes cuándo está bien, no? No se te cae con tu control de nada más. Pero no se te cae con tu control de nada más. ¿Sabes cuándo está bien? ¿Sabes cuándo está bien? ¿Sabes cuándo está bien?